Hola a todos, este es el canal de San Disney. Hoy les voy a enseñar cómo instalar la aplicación Playview. En esta aplicación van a poder, vamos a buscar primero, Playview. Se van al primer link que sale, .io, y lo descaran por Android. Eso es solamente para Android. Pueden aceptar. Esta aplicación es para ver películas y series. También lo pueden mandar a Smart TV compartiendo por conexión de WiFi. Ahora les voy a cerrar. En abrir. Instalamos. Dejen like y compartan el canal. Mientras menos vamos a abrirlo. Si le dan permitir todo. De acuerdo. De acuerdo. Pueden agregarlo por una cuenta de Gmail, por su Facebook, por Twitter o lo que ustedes quieran. Yo lo pongo por mi Facebook. De acuerdo. Nada más. Sí de simple. Le siguiente a todas las películas. para los estrenos publicidad lo ponen para atrás nada más, ahí van a hacer, buscan, por ejemplo por ejemplo una película de transmisión, rescate de diables ¿ves? aquí está la calidad de vídeo que ustedes quieran, yo recomiendo D720 para Raibu escogen, si quieren subtítulo, en latino o en castellano en latino siempre escojan el primero le dan en el play le dan ahora no y va a cargar la película publicidad, sacan y ponen preview y comienza a correr la película me quieren preguntar como descargo esta película, ponen nueva película, se dan cuenta que en el cassette, le dan check en el cassette se dan cuenta que arriba va a salir, como se descarga, para que vean el proceso, se van a super firmes vamos a dejar clic en la descarga y aquí está si quieren ahí, donde el clic lo elimina o ven la rotonda la descarga, ¿te acuerdan? el procedimiento cuando va descargando la película su televisión debe estar conectada a la misma wifi que ustedes, ponen este, a su mano arriba a la derecha, esa anteneta y detecta, y detecta su dispositivo, le dan a aceptar y dice que ponganle más a aceptar a la televisión como indica ahí como se van a solicitar el play, le ponen sí y ponen la película y ya está y ya está se dan cuenta que ya está aceptado y ponemos la película colocamos le damos el play publicidad nos está mandando tu tele o a tu Smart TV que o a tu Smart TV así que pueden ver su película en Smart TV sin ningún problema en su pantea de sus manos a quedar así así que normal ven la película van haciendo también cosas y esto eso sería todo denle like y suscríbanse a su canal de San Disney Gracias por ver el video